No sé lo que esperaban, pero me siento bien emocionada de poder finalmente sacar mi música propia. Estoy aprendiendo mucho. Es mucho, mucho trabajo y puedo apreciar lo que se ha hecho en el pasado. Como dije anteriormente con alguien más, cuando me sienta segura de poder hablar en detalle, voy a hacer un press conference y todos van a estar invitados para poder contestarle más preguntas. Quiero dejar privado porque siento que mucho está en el público y yo siempre me mantengo de que las cosas de familia se deben de mantener en familia. Realmente yo estoy orando. Amo a ambos, amo a mis hermanos, amo a mi tía, a mi tío Juan. Y por el momento estoy orando y creo que en un futuro todo va a estar bien. ¿Ahora que has tomado cargo y las carutas en el asunto de todo esto? ¿Has encontrado alguna cosa que está haciendo mal a lo mejor tus pies ahora tú? ¿Se han dado cuenta o no? No mal. Creo que es una pregunta que no la quiero contestar porque realmente se puede tomar fuera de contexto. Y tengo que ser sabia porque así me tengo que mantener al margen. Pero aquí hay cosas extrañas, hay cosas extrañas, hay cosas extrañas. Ok, ¿ya ahora están? Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.